Así es, ¿qué tal Gaby? Amigos y amigas televidentes, muy bien acompañada esta mañana y precisamente esta iniciativa llega para quedarse, justamente para ayudar a la ciudadanía a que utilice el transporte público de manera segura. Y ahora mismo estamos en el playón de la Marín y quiero que me acompañen para ver todo el personal policial que se encuentra ya a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 32 minutos y se encuentran entregando volantes con recomendaciones para evitar robos dentro de las unidades de ECOVIA y TROLEBUS y queremos conversar sobre este tema con Freddy Raza, subcomandante del Distrito Manuela Sáenz. Muy buenos días, cuéntenos de esta iniciativa, son buenas noticias. Sí, muy buenos días, efectivamente el Distrito Manuela Sáenz al momento se encuentra realizando operativos de control interlocuencial en las paradas de buses con la finalidad de fortalecer la seguridad tanto interna como externa, pero también en el interior del transporte público, ya que tenemos varias denuncias de que existen delitos que se cometen en el interior. Es por eso que el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de nuestra campaña Tú y yo nos transportamos seguros. Este tiene la finalidad de disminuir estos eventos delictivos dentro de los transportes públicos, mediante el cual el personal policial ingresará al transporte, a los buses, y realizará ciertas charlas preventivas y de autoprotección, con la finalidad de que las personas también se autoeduquen y también tomen ciertas medidas de protección para evitar ser víctimas de la delincuencia. Es decir, los policías se van a desplazar junto con los usuarios dentro de estos medios de transporte. Efectivamente, principalmente en las horas de mayor afluencia de público, el personal policial ingresará y realizará estas charlas y dará el acompañamiento en ciertos tramos que son considerados más críticos. Y ahora, la pregunta es, ¿de dónde surge esta iniciativa? Porque sabemos que este es uno de los distritos más concurridos de personas, ¿no? Sí, bueno, nosotros estos proyectos los vamos realizando en relación a nuestra realidad. Tenemos varias denuncias del cometimiento de este tipo de delitos, de robos, que se cometen en el interior del transporte público, y es por eso que la campaña que nosotros realizamos es para disminuir este tipo de actos delictivos. ¿Cuáles son las recomendaciones que les están dando? Cuando vemos flyers que están recibiendo las personas también, ¿qué recomendaciones están escritas ahí? Sí, bueno, la delincuencia, el delito se comete principalmente bajo una circunstancia específica, que es la oportunidad. Y es por eso que la campaña está enfocada a la prevención. Y dentro de esas acciones preventivas, el no uso de tablets, no uso de celulares, evitar usar audífonos porque eso le distrae a la persona y puede ser víctima de delincuencia. De igual forma, ubicarse las mochilas en la parte posterior para tener un mayor control de las mismas. Así es. Ahora esto es el eje preventivo. Finalmente ustedes también van a realizar operativos que los hemos visto incluso en horas pico también. Sí, otra fase del proyecto es realizar ya operativos fijos y móviles en donde el personal policial igualmente ingresará al transporte público y mediante técnicas de perfilamiento ir identificando personas sospechosas, hacer registro correspondiente, pero esto siempre con la colaboración del eje investigativo, que son los encargados de identificar cuál es el modo operando y cuáles son los actores para ponerlos a orden de la autoridad competente. Entonces, finalmente, ¿cuál sería esa invitación a la ciudadanía a que colabore con esta iniciativa? Bueno, sí, pedimos a la ciudadanía que se autoproteja, es importante, y nosotros como Policía Nacional estamos prestos a darles las capacitaciones y a darles el acompañamiento en el transporte público. Así es, ya lo pudieron escuchar, así que esa es la invitación que realiza la Policía Nacional a las personas que utilizan estos medios de transporte, no solo en el centro de Quito, nosotros estamos en el playón de la Marín, sino también la recomendación que le realizan a toda la ciudadanía que utilice los diferentes medios de transporte. Y queremos recordarles el nombre de esta campaña, La Policía y tú juntos viajando seguros. Quiero que Paquita me acompañe. Vamos a ver si puede hablar un poquito. ¿Cuál sería la recomendación en el transporte público? ¡Guau! ¡Qué chévere! ¡Hola, hola, amiguitos! Mis recomendaciones en el transporte público serían que siempre estén a la mano sus maletas, que estén en la parte de adelante, que no utilicemos audífonos para estar siempre atentos con lo que pasa a nuestro alrededor. Estas son las recomendaciones de la Policía Nacional. Ya lo pudieron escuchar. La mismísima Paquita aquí nos dio la recomendación, así que ya lo sabe. A cuidarnos dentro del transporte público y esta iniciativa ya inicia aquí en el distrito Manuela Sáenz. Es lo que les contamos a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 36 minutos. Andrea, tú continúas con más. Buenos días. Buenos días, Brigida. Sí, sí, lo dijo.